No me sorprende que ahora te vea con alguien que se nunca sabrá tu historia entera No tengo dudas, que a mí me vuelas, que me quede en tu famosa caja de recuerdos Que ni abres, que la miras desde lejos, que prefieres evitarme Porque sabes que al mirarme no controlas ni los nervios Si me piensas no lo cuentas, si me extrañas no me escribes Y pa' colmo para no saber de mí ya ni me sigues Ya no vas a los conciertos, ya en tus fotos ni te veo Te da igual que escriba de esto, pero lo presumas dentro Y yo con eso ya tengo, con que sepas esto muero Tengo ya meses sin verte, pero en realidad nos vemos Voy a sitio solo a verte, si no estás hago que llegues Pero últimamente actuamos como si no quedo algo Como si no quedo algo pendiente Pero siempre me sorprendes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!